Te pedí por favor una vez que te tomaras un té de resignación y te sentaras a ver los éxitos de tu hermana. Todos sabemos que entre nuestra madrina Laura Zapata y Yolanda Andrade no existe muy buena relación, porque Yolanda es muy buena amiga de Thalía y Thalía y Laura Zapata, a pesar de ser hermanas, tienen una relación conflictiva. Pues no se pueden perder la nueva controversia entre Laura y Yolanda, pues esta vez se dieron con todo. La guerra de Yolanda Andrade y Laura Zapata no termina y ahora han salido rumores de que Thalía tuvo un fugaz romance con el fallecido productor Nicandro Díaz. ¿Quién dijo eso? Es información de Laura Zapata. Déjame tragarme el dulce, para que no me sepa tan amargo. Mira Laura. ¿Qué puedes esperar de una mujer como tú, con ese comentario, en un momento tan triste de la pérdida de una persona que te dio trabajo, de un ser tan querido en toda la empresa y por los compañeros, y sacas, sacas, sacas así tu veneno cuando puedes? Te pedí por favor una vez que te tomaras un té de resignación y te sentaras a ver los éxitos de tu hermana. Hazme caso, te conviene. Ah, cuando me enfermé, me dijiste que me lo merecía, oh, ya que le dices a alguien que su mamá no la quiso, me da tristeza, yo creo que ella tiene como algo en su corazón, mucho odio, mucha envidia, mucho todo, y se quedó tan letrada y tan todo, pero mira qué corrientita eres, saliste más corriente que yo y vulgar que yo. Ahorita se va a echar la perra encima. Ah, ¿por qué cree que estoy vacunada? No, nos dijo a todos los mexicanos, nada más tantito, acuérdense. No, somos tú, acuérdate. Y como ya no te mantienen, pues ya que al hoyo te fuiste. Bueno, fue un detallón el de Laura, ya que anda recordando ella romances. Yo me acuerdo que ella tuvo un romance, bueno, tuviste dos. Una con una actriz, que fue tu compañera también en esas novelas que hacías, y otra cantante. ¿Nombres? Mujeres. ¿Pero nombres? Pues a una ya se acaba de morir hace poco, que en paz descanse, y la otra está bien vivita. ¿Con qué letra empieza una? Busca, busca. Encontramos a Laura entonces antes de viajar a Turquía, y así reaccionó. Es que usted comentó que un romance portanía. No, pero no fue, o sea, no convivía. O sea, yo a Nicandro solamente lo conocí en una actividad laboral. ¿Y ya? Señora, pero entonces... Y un comentario así. ¿Usted se le dice de lo que dijo, que había habido como una relación fugaz? No, 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 no. ¿Me desdigo? ¿Me desdigo? Ay, mi amor, no te entendí. ¿Cómo, cómo no? No, ya no voy a, o sea, ya no, 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 no voy a hablar de relaciones que no sean las mías. Pero lo mantiene firme. ¿Qué mantengo firme? Lo que dijo usted ayer, que está indicando, le habían tenido una pregunta. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, pero ¿cuándo he, cuándo me he decidido, cuándo he dicho no? ¿Ustedes sonamos con la madre? ¿Ustedes sonamos con la madre? ¿Ustedes sonamos con la madre? ¿Es que tuviste dos relaciones con dos mujeres, una actriz y una cantante? Ay, que si de mentir las ruedas. Ándale, ándale. Ya te sacaron. ¡Guau! No me la sabía. Mi amor, no voy a entrar en ese lupanar. No voy a entrar. ¿Pero qué le dices, señora? No, no, no tengo nada que... Ay, mi amor, por el amor de Dios. Entonces es mentira, Laurita. ¿Es mentira qué? Lo que dijo Yolanda de las nobles. Señora, más bien, señora, ¿a usted le molesta que... Mi amor, mi amor, soy una actriz que no voy a hablar de los perros que ladran. Tengo muchas cosas más interesantes de qué hablar y de qué comentar. Como atorarme en un basurero. Mi amor, déjalos que coman, mi amor. No, yo monetizo trabajando. Que coma la gente, a mí me valen tres pepinos. Yo sé quién soy, mis hijos saben quién soy. Tú eres bisexual, no tendrías problema en reconocerlo. ¿Qué te importa? O sea, ¿por qué me haces esas preguntas? Yo no te pregunto si tú c***as con un hombre o no. Yo te respondería que sí. Ay, mi amor, pues no te lo pregunto. Ay, 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 ay. Yo creo que ya se divierten haciendo todo esto. ¿Verdad? Porque la otra está grabando en el celular, se graban haciendo esto, pero definitivamente... Y están hablando de ellas. Exacto. Señores, vamos a una pausa. Ya volvemos con más del Gordo y Clarisa. Aquí seguimos. Aquí, en pesca. Chao. 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 Chao.